Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda acaricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cabra, la luz de tu cuerpo, es fuego el quererte, es canto duro, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, y un hueco en la boca, y un hueco en el alma, y un hueco en la boca, y un hueco en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda acaricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, la luz de tu cabra, la luz de tu cuerpo, es fuego el quererte, es canto duro, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, y un hueco en la boca, y un hueco en el alma, y un hueco en la boca, y un hueco en el alma, y un hueco en la boca, 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 De tu cara, oh, la luz de tu cuerpo La luz de tu cara, oh, la luz de tu cuerpo Es llego el quererte Es canto de mudo, mirada de ciego Secreto desnudo Me entrego a tus brazos Con miedo y con calma Y lloré con la boca Y lloré con el alma Y lloré con la boca Y lloré con el alma Y lloré con la boca Y lloré con el alma Y lloré con la boca Y lloré con el alma Y lloré con la boca Y lloré con la boca Y lloré con la boca